El Club Social y Deportivo Municipal remontó la serie versus Malacateco ante una enorme cantidad de aficionados rojos que disfrutaron del pase a semifinales. Si no pudiste ir al estadio o querés recordar lo bien que la pasaste, mira este video completo. Comencemos. Como ya lo mencioné en la introducción al video, el CSD Municipal venció a Malacateco en el Estadio del Trébol en la vuelta de los cuartos de final del clausura 2024. Un partido que contó con una gran afluencia de público local que hicieron una fiesta en los graderíos. Mientras en la cancha, los jugadores rojos agradecían el apoyo anotando cuatro goles que significaron la remontada en la serie y la clasificación a las semifinales de este torneo. El encuentro fue un partido cargado de emociones con un municipal que salió a buscar el resultado desde el minuto uno, arrinconando a Malacateco y logrando al minuto cinco la primera anotación del partido. Con un centro preciso del caballo Morales y una definición exquisita de Ramiro Roca. Cinco minutos después, Pedro Altán se inventó una jugada de las que nos tiene acostumbrados y el flaco Martínez manda el balón al fondo de la red como solo un 9 de calidad puede hacerlo. Con ese resultado, el cuadro rojo había consumado la remontada y le cedió el balón a Malacateco que llegaba sin mayor peligro al área de municipal. El conjunto carmesí apostaba por la contra y al minuto 26 Pedro Altán anticipa en media cancha y le sirve medio gol al flaco Martínez que con un cabezazo manda el balón al fondo de la red anotando su segundo gol en el partido y el tercero en favor del conjunto carmesí. Con este marcador nos íbamos al descanso. Para la segunda mitad, los dirigidos por Sebastián Bini salieron concentrados en mantener la ventaja conseguida y empezaron a apostar a la velocidad de César Archila para los contragolpes. Al minuto 57 llegaría el cuarto gol del partido, tras un centro preciso de Jonathan Franco y una excelente definición de Ramiro Roca que conseguía su segunda anotación en el partido. Con esto, Municipal venció 4 por 0 a Malacateco y avanzó a las semifinales del clausura 2024. De este partido hay que resaltar la labor de varios futbolistas. Lo de Ramiro Roca es lo que más sorprende debido al nivel que había demostrado en este torneo con Municipal. Ayer hizo un partidazo y logró dos anotaciones. Corrió más que en partidos anteriores y se le vio con mejor actitud dentro del rectángulo verde. A buena hora se le ocurrió aparecer y eso solo beneficia a Municipal, así que ojalá siga con ese nivel y seguramente de seguir así será muy importante en los partidos restantes. El flaco Martínez es otro que dejó todo dentro de la cancha. También consiguió dos goles, pero quiero resaltar su solidaridad defensiva y el desgaste que tiene en cada partido. Ayer presionó y corrió todas. Poco a poco ha ido retomando su nivel y ojalá siga por ese camino de ser el protagonista. Anotó tres goles en la serie e ilusiona para los partidos que restan. El clásico que se viene será una buena prueba para que el flaco siga demostrando que también puede aparecer en los momentos importantes. Pedro Altán tiene muchísima magia, es un distinto y jugó un partidazo. Dio dos asistencias y también ayudó en zona defensiva. En semifinales Municipal enfrentará a Comunicaciones, tal y como sucedió la última vez que Municipal salió campeón. La ida se jugará el próximo jueves en el Estadio Cementos Progreso de la Zona 6 Capitalina. Y la vuelta se jugará el próximo domingo. Ojalá que se juegue en el Doroteo, para que una mayor cantidad de aficionados pueda ingresar al partido y mostrar el apoyo al equipo. En los comentarios te invito a que dejes tu opinión sobre el partido ante Malacateco. ¿Y qué opinas del nivel mostrado por los jugadores de Municipal? Suscríbete al canal si es que aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Seguime en todas las redes sociales, ya que allá también subo contenido del CSD Municipal. Te mando un fuerte abrazo, te espero en el próximo video. Adiós.